¡Gracias! ¡Gracias! ¡Música! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza! Gracias a todos los amigos, a todos los paisanos que hacen realidad esta actividad, esta convivencia. Manteniendo vivas nuestras tradiciones, manteniendo vivas nuestras costumbres Saludos mundiales a todos y saludo a ustedes bienvenidos Deseamos que se diviertan intensamente Y aquí gracias al Dios de la lluvia nos está permitiendo sacar adelante esta gran actividad Manteniendo vivas nuestras tradiciones 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 ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Ya estamos de fiesta con Pertiangis! ¿Qué pasó? ¡Así que vengan las palmas! ¡Que suenen los aplausos para Brisa Pérez Manzano! ¡Que hace un largo viaje desde la Unión Americana para venir a comunicar a Stephanie Pérez Pérez! ¡Que será la reina del carnaval de 2023! ¡Gracias Brisa por estar con nosotros! ¡También con tus compañeros hiciste posible el carnaval 2020! ¡Hoy como todo principio tiene su final! ¡Hoy viene a entregar la corona para el arranque del carnaval 2023! ¡Gracias sinceramente el apoyo decidido de sus familiares! Como último número de nuestro programa tenemos inauguración oficial y corte de listón para iniciar con nuestra fiesta carnavalesca 2023 a cargo de la reina del carnaval señorita Stephanie Pérez Pérez acompañada de sus princesas ¡Hoy siendo las 13 horas y 14 minutos! Dejar oficialmente inauguramos nuestra fiesta carnavalesca 2023 Gracias por su presencia Los invitamos a que participen A que se diviertan A que brotezcan Nuestra hermosa actividad Así que música va a ser Encuentran listos y preparados Vamos a empezar Aplaciendo Este es Brasil Vamos a empezar Como fue Aguacillos 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 Y por ahí están repartiendo los recuerdos, los recuerdos de esta fiesta canalesca, así es que a mí intensamente la alegría de la emoción del Carnaval 2023, adelante compañeros, aquí vamos a estar para que sigamos animando esta festividad. Bienvenidos señoras y señores al Carnaval de San Pablo. Bienvenidos señoras y señores al Carnaval de San Pablo. Carnaval de San Pablo. Carnaval de San Pablo. ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! 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 ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Agua con la boca! ¡Agua con la boca! Aguas, aguas, aguas niños, aguas, aguas Aguas niños, aguas, aguas Y por ahí nada más salió volando el sombrero Por favor mucho cuidado, quítate palomo, quítate Aguas, ese no es mío, eso Voy a empezar a lo que vine porque ustedes no saben Eso Macuildián es de toda la sierra Siempre ha sido el número uno Ya deberían de llamarte Pueblo Mágico Porque como turrateros no hay ninguno Eso ¡Eso! ¡Oh! ¡Llevo mucho a Pueblo Mágico! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Bueno, bueno! ¡Ay! ¡Ya llegaron la comitiva de los tigres! ¡Amacuiltianguis! eso chingao, yo soy un monito animal, camacuiltianguis le debo más de un millón, por eso ya me quitaron mi casa y también mi derecho a mi hoyo del panteón, ahora me van a decir como el hijo del chapo, ese ovidio que le dicen ratón, eso, eso. ¡Están pagados, está pagados! ¡Ay, ay, 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 que leamos a ti, a poder, a mí, que por este día, por este día, el hermoso de ti, como el secretario municipal. ¡Woohoo! ¡Encontinente! ¡Hemos celebrado en una rara de hoy, hasta aquí! ¡Hemos celebrado en una rara de hoy, hasta aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Azulio! ¡En改 la rara de hoy, hasta aquí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Seguimos con el ambiente, ya condenados. Ahora le toca el pinche tigre rayado, que cuando aceptó el cargo dijo que era bien honrado, pero en este wey salió un pinche desgraciado, pero yo me encargo de ponerme un pinche castigo, llevarlo a lavar con y tigre los excusados. Por ahí de los servicios médicos, se solicita la presencia de la doctora, por ahí de ese lado, si nos alcanzan a escuchar los servicios médicos, es parte del show, recuerden que el que está dentro del ruedo es su responsabilidad, así que por ahí de servicios médicos de ese lado. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a volver a ver Daniel! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver a pisar esta noche! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! un tigre condenados estoy acechando mi verso como acecho a mi presa yo soy un tigre y me gusta merodear en las poblaciones con cuidado gente bonita que luego es falco por montones y si las muchachas se pierden también les robo sus corazones cuas son es puto tu palabra tu palabra mi abuelo mi abuelo mi abuelo mi abuelo sale sale el carnaval del gozo y uno de los dos de que viene esta forma que tiene yo soy y es un tigre oye así es señor señores nos dejamos después de la pandemia estamos disfrutando todos los dos todos los dos un saludo a los visitantes un saludo a los lauriontos a los visitantes y el hoy eso eso ahorita viene el verso ahorco 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 ¡Gracias por ver! ¡Eso! Yo vengo de una carpa de Los Ángeles, donde trabajan puros hermanos chingones. Me dijeron, vete a buscar un tigre que se escapó, porque ese pinche tigre vale billones. ¡Eso! ¡Aguave pata! ¡Yo pero me Cardero de poco! ¡¿Vale? ¡Valeale! ¡Namma hoy da hermoso! ¡Aguave patítlió Pablo no me! ¡Gracias! 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 ¡Ya con talento! Sí, bueno. Bueno. Seguimos con nuestro querido exciudadano, ¿de? ¡A qué condenados. tan tigre. Para salvar tu empresa le quitaste a Macuiltianguis dinero de su cuenta. Por eso cuando te estaban cuestionando los comuneros, luego luego huiste y te bricaste la cadena. Pero que no se nos olvide, ciudadanos, que apenas va a venir a cumplir su condena. Eso. ¡Sale! Estas dos son de la tierra doble, son de la tierra que es amor donde es el vento de la tierra, volante a la California, dice a Raúl de Sácer, él es un ¡Eso! 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 Ya voy a decir un versito Y esto es la mera neta Dijo que el tigre va a cumplir sus culpas Porque le van a dar cadena perpetua Acuérdense que este cabrón Le dio chance pasar en la motocicleta ¡Se vendieron! ¡No sabes tú qué mierda! ¡Se vendieron! Por eso lo vimos haciendo ¡La mera neta que me estén traidos! ¡Eso! ¡No sabes tú qué mierda! ¡Eso! ¡No sabes! ¡No sabes tú! ¡No siblings, bebé! ¡Gracias! 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 Échale una gana. ¿Rabando? ¿Qué sabes? La definición, cabrón. Así que ya sabes, este es el carnaval de los primeros chilenos en tu máxima expresión. Haciendo todos los cafetanes saludando a los visitantes, saludando a los... propios visitantes. Así nomás, después de nada, los chilenos que siguen a su madre vida, a comer gratis. Todo permite que estés unidos. Saludos a muchos rabatitos. ¡Rabatitos! ¡Hey, hey, hey! ¡Uh! 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 ¡Uh, uh! Cuatro ¡Uh uh uh uh! ¡Saludos la primera acab하는데 a los vivas! ¡A la Buena Luen Special! ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!